Ahora mismo la cascada se ha tapado, no baja nada de agua, ahora viene, ahora viene, ahora viene, madre santa, está taponado todo, puro lodo, no hay agua, pero ahí viene por arriba, viene botando unos 7 metros de altura, madre santa, vea. Unos 7 metros de altura viene botando el lodo, van a verlo ya, en unos 10 segundos llega, ahora llega, esa es la cascada de Guamaj que se ha reventado una montaña entera, miren, madre santa. Madre santa, por Dios, que barbaridad señoras. Madre santa, se ha taponado, vuelta. Madre santa.